Bueno, vamos a hacer una oración corta más, ahora esperamos. Querido Dios, es un privilegio estar en este lugar, cuando el ser humano se acerca a tu presencia, nunca termina igual. Y cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, cuando nos acercamos a ti, y experimentamos un cambio radical en la vida. Y en esta mañana vamos a pedir tu palabra para poder tener esa experiencia maravillosa de transformación, de cambio. Y pedimos que tu Santo Espíritu una vez más pueda hablar a nuestro corazón. Tenemos tu palabra en nuestras manos, más queremos que puedas colocarla en nuestra vida. Queremos escuchar la voz suave de Dios Santo Espíritu hablando una vez más. Y queremos que podamos tomar decisiones para la vida eterna. Gracias por darnos el privilegio de estar en tu presencia. Y gracias porque hoy estamos tan seguros de que seremos alimentados, fortalecidos por ti. Entregando nuestro corazón, hablamos en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado para todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me alegra poder estar aquí en esta fin de la iglesia, en este sábado. Estamos para poder abrir la Biblia y poder aquí comprender el plan que Dios tiene para nosotros. Un saludo especial a aquellos que están sintonizando también la radio. Sé que está sintetizado para me buquen este mensaje. Un abrazo para todos aquellos que están escuchando este programa. Vamos a abrir la Biblia. Génesis capítulo 18. Y una vez que están en Génesis capítulo 18, déjenme decirles un par de cosas antes de poder ver un texto. ¿Está bien? Génesis capítulo 18. Es el texto que hoy vamos a leer. ¿Estamos todos allí? Excelente. Presten atención aquí. Tengo un par de cosas aquí para hablar. El ser humano es experto. Digo experto porque cada vez que pasa el tiempo y vamos creciendo, nos profesionalizamos incluso en cometer errores. A veces no aprendemos de un error y cometemos otro y vamos tras otro. Algunos de nuestros errores o fracasos en la vida nos dejan lecciones. Y a veces el ser humano, lamentablemente por la terquedad humana, aprende bajo presión o bajo dolor. Y eso nosotros lo vemos reflejado en un niño. Solo que a medida que crecemos ya no hay un padre que pueda disciplinarlos igual que los padres hacen con niños. Ustedes ven como el comportamiento de un niño refleja gran parte de la actitud adulta. Por ejemplo, si a un niño tú le dices no, despiertas una curiosidad tremenda como para poder hacer aquello que tú le dices que no lo haga. No metas su dedo en el toma al corriente porque es peligroso. Pero el niño despierta la curiosidad. ¿Qué sucede? ¿Qué pasaría si...? Y mete el dedo. Y una vez que siente dolor, aprende. Solo que cuando crecemos, no estamos metiendo el dedo al enchufe, pero cometemos otros errores exactamente iguales. Nosotros sabemos que hay cosas que no debemos hacer, pero las hacemos. Nos quemamos y seguimos haciendo. Nos electrocutamos y continuamos haciendo. Nosotros continuamos con la actitud de un niño. Solo que ahora cometiendo cosas mayores. Y yo creo que de todos los errores que el ser humano comete, hay uno, hay uno que es el mayor de todos. Y es que en la vida nosotros tenemos dos opciones. Y yo quiero que esta mañana todos podamos repetir, reto, podamos aprender. Y si ustedes se acuerdan durante toda esta semana, durante toda su vida, esta frase, excelente. Esto les va a ayudar muchísimo. ¿Correcto? El mayor error que comete el ser humano. Entonces, el ser humano tiene dos opciones. Primera opción. Correr a Dios. Y la segunda, correr de Dios. La diferencia entre una y la otra es una sola palabra. Correr a o correr de. Parece insignificante. Pero el mayor error que comete el ser humano es huir o intentar huir de Dios. Correr de Dios. Esconderse de Dios. Enfrentar a Dios. Luchar con Dios. Pelear con Dios. Y ese error. Tremendo. Entonces vamos a repetir. En la vida tenemos dos opciones. Ustedes van a decir, correr a Dios o correr de Dios. ¿Está bien? Vamos a ver. Vamos a pasar una prueba. En la vida tenemos dos opciones. Primera, correr a Dios. Y la segunda, correr de Dios. Y esto es una decisión que tú lo tomas todos los días. Cuando te levantas o corres a Dios o corres de Dios. Porque aquel que no busca a Dios está huyendo de Dios. No existe otro término en la vida. O vas a Él o huyes de Él. No existe una inactividad espiritual en relación entre el ser humano y Dios. Solo que aquellos que han huido de Dios, se han dado cuenta de algo. Yo les voy a contar aquí una experiencia que estuve hace algunos años atrás. Estuve visitando a un hermano. Más o menos de unos 85 años. En un hospital. Hermano muy fiel en la iglesia. Y yo me saqué allí para poder animarlo. Para poder colocar unos versículos. Algunas promesas de Dios. Y él me escuchó todo. Y me dice. Pastor me dice. Yo quiero pedir un solo favor en la vida. Probablemente yo ya esté en los últimos días de mi vida. Yo voy a morir. Yo quiero pedir un solo favor. Él me agarró la mano de manera tan fuerte. Fuerte, fuerte. Me agarró la mano y me dice así. Cada vez que tú predicas. Yo quiero que le des mi recado. Mi mensaje. Para todos que te van a escuchar. Trato de cumplirlo cada vez que puedo. Me dice. Dile a todas las personas. Dile a todas las personas. Que el mayor fracaso de la vida. Se llama independencia de Dios. El mayor fracaso de la vida. Es independizarse de Dios. Todo fracaso. Tiene una razón. Independencia de Dios. Y cuando nos independizamos de Dios. Nosotros solos creamos heridas en la vida. Nosotros solos nos herimos. Hay tanto dolor que el ser humano pudo evitar en la vida. Si primero hubiese buscado a Dios. Hay tanto sufrimiento que el ser humano puede evitar. Yo no estoy diciendo que el sufrimiento es inevitable. En algún momento vamos a sufrir en esta vida. Sin embargo. Hay sufrimiento provocado por el propio ser humano. Solo por su capricho de huir de Dios. Solo por su capricho. Y aquí colocó esto en una expresión. Vivir lejos de Dios. Es solo una pérdida de vida. Un desgaste de vida. Y hay gente que cuando llega a la parte final de su vida. Dice. Si hay algo del cual me arrepiento. Es de haberme rendido muy tarde a Dios. Y eso es una de las cosas constantes que suele escuchar. De personas que ya vivieron. Lamentablemente a veces uno tiene experiencia muy tarde. Después de caídas, levantadas, de fracasos. Después de haber probado todo en la vida. Después de haber experimentado todo en la vida. Llega un punto donde mira hacia el pasado y dice. ¿Qué hice con mi vida? Y algunos llegan a la conclusión. La perdí. ¿Y por qué la perdiste? Porque te desgastaste huyendo de Dios. Huyendo de Dios. ¿Y sabes qué sucede cuando el ser humano huye de Dios? Empieza a buscar anestesias en la vida. Fíjense lo que hacemos los seres humanos en la vida espiritual. Cuando nosotros tenemos un dolor de cabeza. Estoy diciendo la situación de todos. Pero algunos vamos a una farmacia y pedimos. Necesito un medicamento para el dolor de cabeza. Los médicos explican que el dolor de cabeza es una alerta. Simplemente. No es una enfermedad. Sino es una alerta de que alguna cosa está mal. Es una advertencia de que tú tienes que tener cuidado en algo. Es un reflejo de que adentro hay algo que no está bien. Pero el ser humano no quiere ver su madre. El ser humano quiere sólo aliviar su dolor. Entonces va, compra una anestesia. ¿Le pasa el dolor? Ahora les pregunto. ¿El problema se solucionó? No. Solamente qué cosa hizo? Paralizó el dolor. Así somos los seres humanos. Cuando estamos independientes de Dios, buscamos una anestesia para la vida. Intentamos la felicidad por otro medio. Y vamos tras el placer, riqueza, dinero, fama, poder, diversión, todo lo que ofrece. ¿Y qué cosa funciona? Como anestesia. Te adormece por un momento y luego el dolor continúa. Esa es la libertad de Dios. Y esta mañana quiero resumir mi primera parte diciendo. No huyas de Dios. Porque finalmente te habrás dado o te darás cuenta que habrás perdido tu vida. Y mientras más temprano buscas a Dios, más dolor o menos dolor puedes causarte. Ahora sí, Génesis 18, versículo 14. Me interesa la pregunta con la cual inicia este texto. Génesis 18, versículo 14. Dice así. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de vida, Sara tendrá tu hijo. Le voy a colocar un poquito el contexto en el cual se les explica este texto. Yo no sé cuántos de los que aquí son ya padres, algún momento de su vida han lidiado con la, han lidiado con la lucha, con la frustración de que el médico les dijera de que uno de los dos es estéril. Y tuvo que llevar un tratamiento muy difícil. La estérilidad ha causado dolor a tantos, tantos, tantos años. Más esto no es un tema, es un tema muy antiguo. Y en la Biblia yo encuentro casos muy específicos de un Dios que puede revertir cualquier situación. Y aquí va mi mensaje esta mañana. En la Biblia yo encuentro una línea que cruza toda la Biblia mostrando por lo menos de todos los atributos de Dios, dos. De todos los demás hay dos que sobresalen. Primero, el carácter de Dios que es su amor. Y segundo, la omnipotencia de Dios. Y eso lo vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Quieren ver el amor de Dios? Miren cómo Él transforma el desorden en orden en Génesis 1. ¿Quieren ver el poder de Dios? Miren a Dios hablando y las cosas sucediendo. Eso es poder. Amor y poder. Amor y poder. Y es impresionante. Dios nos muestra su amor de diversas maneras. Su gracia aparece en toda la Biblia. Pero junto a su amor y su gracia aparece su poder. Entonces, si hay algo que me encanta de analizar en cada historia bíblica, es cuánto Dios me ama y cuánto poder tiene para revertir cualquier situación. Un día Dios se presenta a Abraham y le dice, mira, tú serás padre de muchas, de una multitud de género. Sin embargo, tiene un problema. Su esposa era estéril. Sale el estéril. Y cuando nuevamente le recuerda, le dice, Señor, ¿cómo va a suceder eso? Y ahí aparece el texto que leímos hoy. Cuando dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y esa es la pregunta que yo te voy a hacer esta mañana. ¿Qué cosa es difícil para ti? ¿Qué cosa es imposible para ti? La pregunta es, ¿para Dios eso es difícil? ¿Para Dios eso es imposible? Dios puede revertir cualquier situación. Y esta mañana te voy a mostrar, por lo menos, cuatro cosas imposibles que Dios puede hacer. Existen muchas otras. No me voy a alcanzar el tiempo, pero te voy a mostrar cuatro cosas imposibles que Dios las hace posibles. Primero, Dios torna las circunstancias imposibles en salidas posibles. Circunstancias. Acompáñenme entonces. Un día, Dios saca a su pueblo de la esclavitud, mientras estaba en Egipto, 430 años como esclavo, sirviendo un faraón. Lo saca haciendo milagros. Ahora, presten atención. Los israelitas celebraban el día de su independencia, lo que para nosotros sería la independencia, para ellos era el día de la Pascua. El día que ellos fueron librados de la esclavitud, mancharon todos los israelitas a la puerta de su casa con sangre. Porque aquella noche murió un cordero. Y ahí está la lección de que no existe libertad sin sangre. Y hasta hoy, ¿verdad? Tuvieron que luchar por nuestra independencia, tuvo que haber sangre. Solo que en la cuestión, en el asunto espiritual, alguien tuvo que libertarnos con su propia sangre, también es esto. Cuando ellos están saliendo de Egipto, ya habían caminado algunas villas, llegan a una situación complicada. Faraón se arrepiente, sus generales le incitan y dicen, vamos detrás de esos israelitas. No puedes dejar ir a esos esclavos así nada más. Y se viene el faraón con todo su ejército. Moisés lo sabe, el pueblo lo sabe, solo que aquí se enfrentan a una situación imposible. Delante de ellos, está un barrio. Al otro lado, montañas. Y atrás, un pobre pedido. Matemáticamente, lógicamente, humanamente, ellos estaban muertos. ¿Correcto? ¿A dónde escaparan? No pueden avanzar porque se encuentran con el mar. No pueden retroceder porque se encuentran con el enemigo. ¿Alguna vez nunca has sentido que entre el mar y el enemigo? No hay salida. Aquí se acabó. Aquí terminó todo. Y cuando parece que hemos llegado al último capítulo de nuestra vida, aparece Dios para escribir un rumbo. Pero a su modo, no a nuestro modo. Entonces, el pueblo estaba corralado. Montaña, mar, enemigo. ¿A dónde correr? ¿Qué vas a hacer? Entonces, natural, el momento uno diga, bueno, hasta aquí acabamos. Empiezan los abrazos de despedida, las quejas contra Moisés. Para eso nos sacaste, para poder morir junto al mar. Mejor hubiésemos muerto allá. Yo prefiero seguir siempre. Claro, porque el ser humano es así o no. Cuando llega una encrucijada, ¿contra quién? ¿Contra quién, la mía? ¿En caso no es contra Dios? Dios es el culpado. Tanto dolor, tanta maldad, tanta cosa. Es Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Para qué Dios? Nada de nada. Ser humano es así. Es un grito desesperado que empieza a culpar. Así somos. Y ahí en esa desesperación, yo solo me imagino, yo no sé si alguna vez te pudiste imaginar. Yo digo, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese estado dentro del pueblo? ¿Cuál hubiese sido mi reacción? ¿Qué hubiese hecho? Probablemente hubiese empezado a destruir en todos mis familiares. Si hubiese abrazado, miren, hasta aquí llegamos. No hay salida. Mar, enemigo, montaña. ¿Dónde huimos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde corremos? Y ahí aparece Dios y dice, ¿cuál es el problema? Lo problema es que estamos muertos. ¿Cómo que muertos? Sí, no hay salida. Mar, enemigo, montaña. ¿Aquí se acabó? ¿Cómo que se acabó? Levanta tu barba. Mira qué increíble es Dios. Dios no conoce circunstancias difíciles. Cuando tú te sientas a corralar la vida, no te desaludes. Porque hay un Dios que no conoce circunstancias difíciles. Cuando te sientas entre el mar y enemigos, no te angusties. Porque ahí viene la pregunta, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Cuál es la respuesta? Encuentra otra situación. Mira, en primer lugar, Dios no conoce situaciones difíciles. Vamos a la segunda. Segunda situación. Un día, los discípulos estaban en medio del mar y se levantó una tempestad enorme. Y todo el mundo estaba allí, en una situación difícil. Cuando tú leas la Biblia, yo no quiero que lo leas como un hecho histórico. Cuando tú leas la Biblia, yo quiero que tú lo leas involucrándote en la historia. Esa es una manera fascinante de leer la Biblia. Yo aprendí a leer la Biblia de otro modo. Cuando yo veo que los discípulos están en el barco, yo me imagino estando en el barco. Entonces, ¿cuál hubiese sido mi reacción? ¿Qué hubiese hecho yo? Imagínate, porque a veces leemos la historia de un hecho pasado, más ahora vamos a tratar del presente. ¿Qué hubieses hecho tú? Tú estás en el mar. En el barquito en el cual estás yendo, se levanta una tempestad. La oscuridad está hecha. Ahora todos, todos están temiendo porque van a morir. ¿Cuál sería tu reacción en una situación así? ¿Qué harías? A veces juzgamos a los discípulos, ¿verdad? Y decimos, wow, es miedoso. No, no, no. Pero vamos a colocarnos nosotros. ¿Yo qué haría en una situación como esa? ¿Yo qué haría? Y ahí aparecen todos con miedo. ¿Verdad? Con miedo. Y para empeorar la situación, aparece alguien caminando sobre las alas. ¿Qué harías tú? ¿Ya estás muerto de miedo por una situación? Y alguien viene a empeorar la situación. Pregunto, pregunto esto. ¿Sucede esto en la vida? Sí o no. Cuando estamos con miedo, aparece otra cosa encima para darnos más miedo. ¿Sucede o no sucede? ¿Sucede? ¿Sucede? Allí todos empezaron a gritar y decir, esto es un fantasma, esto es un fantasma. Y ahí se debe escuchar la voz de Jesús que dice, no te caminas, yo soy. Cuando llegan las tormentas en la vida, a veces nos enfocamos sólo en la tormenta que nuestros ojos no ven a Jesús. Esa es la razón por la cual nosotros sufrimos, porque sólo estamos mirando la tormenta, mas no estamos mirando a quien, a quien nos quede. Y a veces nuestro grito es tan ensordecedor que gritamos tanto que no escuchamos la voz de Jesús diciendo, no temas, yo estoy contigo. Otro día, Jesús estaba en la barca y Él estaba durmiendo, dice la Biblia, durmiendo en la barca. Y una tempestad enorme se levantó, los discípulos acercados y dijeron, Señor, despiértate, despiértate, no ve que estaba muriendo. Jesús se levanta y dice, pero ¿qué sucede? Señor, hay una tormenta. Jesús ordena la tormenta. Jesús no solamente tiene poder sobre circunstancias difíciles, sino que también Jesús tiene poder sobre la naturaleza inflacable. Dios tiene poder. Segunda situación. Tercera situación. Dios tiene poder para revertir las situaciones. O revertir. ¿Qué cosa revertir? Cambiar por completo. Una espérea está condenada a nunca en su vida a tener hijos y Dios revierte su situación. Cuando Jesús estuvo en la tierra, un ciego estaba condenado a no ver jamás en su vida, pero Dios revierte revierte la situación. Un Lázaro estaba condenado a morir desde ese momento, más Jesús viene para poder resucitarle. ¿Qué cosa está haciendo? Dios revierte la situación. Dios puede revertir cualquier situación imposible humana, porque para Dios no hay nada imposible. Y voy a la cuarta situación. La cuarta situación es la siguiente. Dios revierte situaciones, en primer lugar. Número dos, Dios tiene el poder, Dios tiene el poder sobre la naturaleza implacable. Dios puede cambiar el curso de las cosas donde humanamente es imposible. Y hay algo más que Dios puede hacer. La cuarta cosa, yo la encuentro aquí en la Biblia de una manera, de una manera muy marcada. Dios puede curar las heridas emocionales más profundas que alguna vez el ser humano haya podido experimentar. Un día, José fue traicionado y fue vendido por sus propios hermanos. Ninguno de nosotros puede imaginarse una situación así. Todos tenemos alguna pelea familiar. Siempre en la familia hay alguien que trata de ocasionar desunión de alguna cosa. Pero yo no creo que aquí haya alguien que haya sido vendido por su propio hermano. Vendido de otra manera, pero no como en el estado de Dios. Traicionado por su propio hermano. Por sus propios hermanos. Un día, cuando el hambre llegó a la tierra, dice la Biblia que José empezó a mirar una vez más a sus hermanos después de algún tiempo cuando él ya era el gobernador. Ahora, cuando él era el gobernador, él podía vengarse de sus hermanos porque tenía poder. Yo estoy seguro que muchas de las personas no se vengan solo porque no tienen poder. darles un poco de poder y verás cómo se ve. Ahora, José tenía todo en su mano para poder humillar a sus hermanos y devolver el mal que ellos le hicieron. José tenía la posibilidad de poder una vez más o de poder vengarse contra sus hermanos. Mas no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque hay una palabra que acompaña toda la historia de José y la palabra que acompaña la historia de José es Dios estaba con José. Eso significa José era fiel a Dios. José no huía de Dios, José corría a Dios. Ahí está la diferencia. ¿Qué cosa puede hacer Dios? Dios puede cerrar las heridas emocionales más profundas. Dios puede curarte de la depresión. Dios puede sacarte de la traición. Dios puede curar tu dolor. Dios puede cerrar tus heridas. Dios puede cicatrizar los traumas y los complejos más grandes que un día hayas tenido en tu vida. Dios puede porque para Dios no hay nada y no sé nada. Y la pregunta que Dios le hace a Jeabran es ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Entonces la pregunta es ¿el calma la tempestad? ¿el la solución? ¿el revierte la situación? ¿el cura las heridas? Es decir ¿qué más Dios no podría hacer? Dios tiene poder para hacer todo. Él tiene el control de las galaxias. El libro de Job dice que Él incluso llama a cada estrella por su nombre. ¿Tú sabías que cada estrella creada tiene un nombre dado por Dios y Dios se acuerda de cada estrella por su nombre? Dios tiene poder, Él es soberano y no hay nada imposible. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuántos creen que Dios hace todo lo imposible? ¿Amén? Muy bien. Más esta mañana yo quiero casi terminar diciendo lo siguiente. Hay dos cosas que Dios no puede hacer. ¿Estás entendiendo? Dios es omnipotente. para Él no hay nada difícil. Él no conoce el imposible. Más hay dos cosas que Dios no puede hacer. ¿Cómo es que alguna cosa puede limitar el poder de Dios? Vamos a Oseas, capítulo 2. Oseas, es un libro después del profeta Daniel. Oseas, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Oseas, oseos, oseos, oseos. Estamos todos con el texto. Dice así, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mí. Versículo 2. ¿Qué cosa dice? Cuanto más yo los llamaba, ellos más se alejaban. a los baal sacrificaban y a los círculos crecieron sobre ellos. Una vez más voy a leer el versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, ellos más se alejaban. en una situación como esta, yo digo, yo pienso en lo siguiente, ¿dónde está el Dios que todo no puede? El Dios que tiene el control del universo, el Dios que calma las tempestades, el Dios que abre un mar, el Dios que abre una sepultura, el Dios que trae la vida. ¿Dónde? ¿Qué no puede? Vamos al versículo 8. Dice así, ¿cómo podré abandonar tu Efraín? ¿Te entregaría yo Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como alma o ponerte como ceboll? ¿Qué? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Escúchame lo que está diciendo Dios. Yo te llamo, tú te arreglas. Pero por más que tú te alejes de mí y te rebeles contra mí, hay algo que yo nunca podré hacer. ¿Qué cosa es lo que Dios no puede hacer? Dios nunca podrá dejar de amarme. a pesar de toda la indiferencia que tú le presentas. Mi corazón se inflama de amor y su travesión. Porque tú te rebeles siempre contra mí, yo nunca podré dejar de amarte. Solo que aquí me presenta la segunda cosa que Dios voy a hacer. Dios nunca puede obligarte a quedarte a su lado cuando tú decides irte. No puede obligarte. ¿Qué cosa hace que el ser humano pueda limitar el poder de Dios? Una sola cosa, líder del frío. Dios puede llamar a las galaxias, Dios puede poner el orden de sol, Dios puede encargar la tempestad, Dios tiene poder para hacer la luz de estén, Dios tiene poder para poder levantar a un muerto, pero jamás usa su poder para romper la polca. ¿Y sabes por qué? Porque todos los seres humanos nos hizo ríos. Él no puede obligarte. ¿Sabes cómo le duele este texto cuando dice así? Mientras más se llama, tú más ríos. por eso que esta mañana yo te voy a hacer una invitación muy especial y en nombre de Dios. Dios no conoce el imposible, pero tú sí puedes limitar su poder en tu vida cuando tú no le permites actuar en tu vida. por eso Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice así yo estoy en la puerta y yo siempre me pregunté así cuántas veces hablé con Dios en el momento de oración y le dije Señor si yo no puedo abrirte rompe la puerta pero entra ¿por qué yo tengo que limitar tu poder si tú eres el creador de todo? Dios soy una frágil criatura y ahí aparece Dios diciendo yo no puedo ¿sabes por qué yo no puedo? porque te hice libre te hice libre ¿sabes qué cosa realmente a mí me conmueve un Dios que tiene el control de todo un Dios que dirige la historia de todo un Dios que siquiera el ser humano puede soplar y desaparecerlo respeta tu libertad Dios no puede tocar la puerta si tú no le quieres Él no va a entrar si tú no le permites Él puede hacer milagros en tu vida Él puede revertir tus peores situaciones Él puede cambiar tu situación curar tus heridas darte solución sacarte del abismo restaurar tu vida armar los pedazos de ti pero no puede a menos que tú no le dejes y algo que Jesús no puede hacer es obligarte a que te quedes a su lado cuando tú decís eso en esta mañana escúchame bien lo que te voy a decir esta es la oportunidad más linda que tienes para elegir quedarte en la luz porque yo comencé esta mañana un sermón diciendo el mayor error que tú puedes cometer en la vida es subir de Dios porque solo pierdes la vida tu fracaso en la vida tiene una sola razón independencia de Dios y mientras más lejos estés de Dios más tiempo pierdes por eso en el nombre de Jesús yo estoy hablando aquí para personas que aún han dado un paso de fe de Dios personas que están asistiendo a esta iglesia en el sermón tiempo personas que están estudiando la vida personas que aún no han pasado por experiencia de bautismo personas que han intentado colocar excusas para no quedarse cerca de Dios porque mientras más escuchaban la voz de Dios ellos intentaban más huir pero hoy tu carrera terminó hoy tu huida acabó para y en lugar de huir de Dios corre los brazos de Dios por eso yo estoy llamando si tú aún has pasado por el espíritu de bautismo sabes que ha llegado el momento de tomar la decisión de nacer de nuevo para el reino y lo siento y sabes que es la mejor decisión que la vida puedes tomar o si estás conociendo la palabra de Dios y hoy quieres entregar tu vida a Jesús diciendo el Señor así como tienes el control de todo el universo quiero que tengas el control de mi vida porque yo decido quedar yo decido yo decido yo decido abrir la puerta yo decido que tú no sigas más llamando afuera yo decido que tú entres si esta mañana tú sabes que es la decisión que tienes que tomar yo quiero hablar yo no sé quién eres y conozco tu nombre mas sé que Dios que todo lo puede no puede obligarte a que tú tomes una decisión si tú lo quieres pero si tú le permites Él hará lo que tú jamás se ha querido yo pregunto esta mañana hay aquí una persona que todavía no se ha entregado a Jesús no ha pasado por experiencia bautísima o aún una persona que está conociendo de Jesús mas hoy quiere entregarse por completo a Jesús diciendo Señor yo quiero yo decido cuidarme yo decido abrir la puerta yo decido nacer yo decido dar ese paso de fe que si tú no quieres levántate y donde estás porque yo quiero la vida y es más te voy a pedir no solo que te levantes te voy a pedir que venas aquí para hoy yo siempre quedo preguntando aquí de la primera de su porque sé que el Espíritu de Dios está tocando el brazo pero ¿quién es el muy lindo aquí que se levanta diciendo yo me yo me veo ¿dónde estás? está aquí la primera de su levantate mi nombre de su querido ven aquí ¿dónde estás tú? venga experimenta ese Dios en un posible ese Dios que tomó el mundo ¿dónde está? ¿dónde está? venga ¿hay alguien más que quiere venir? ¿estás al lado de alguien que sabe que debe tomar esta decisión y quieres trabajar ¿quieres venir aquí diciendo al Señor yo me porque hoy comprendí que aunque tú todo lo puedes hay algo que no puedes hacer mientras yo lo voy ven 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 esta mañana Jesús ven ahora ¿dónde está la tercera persona? ¿o la cuarta o la quinta persona? ven ven arriba más que hubiera llegado el momento más soledad eso eso ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? no lo hay a menos que tú le dices todo hay más aquí que está luchando hay más aquí que decide en la puerta del lado de él hay más aquí que dice Señor si tú me llamas yo no voy yo estoy aquí alguien más está luchando alguien más quiere tomar esta decisión en el nombre Jesús ven 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 este paso ven ahora ven puede esperar alguien más ven ven en el nombre de Jesús ven que Cristo escribe una vez más tu historia deja que Dios haga un nuevo capítulo cuando tú has pensado que has llegado al capítulo no cometes el mayo de ropa no cometes de ropa ven ahora habrá una persona más por quien puedo hablar alguna persona más aquí que se arregle a Dios habrá alguien más que está sin tocado en el poder de Espíritu levántate ven ¿qué más puedes hacer lejos de Dios? ¿qué más quieres experimentar lejos de Dios? ¿qué más puedes esperar lejos de Dios? ¿qué más? solo voy a preguntar habrá alguien una persona aquí que quiere venir aquí ¿sabes que llegó la hora de tomar esta decisión? ven ven ese alguien que está escuchando el disco la radio y sabe que ha llegado con mente a tomar una decisión por Jesús busco una iglesia bendita del ser mi hoy anda para allá y dile yo también entregué mi corazón a Jesús quien empieza a conocer más de ese Jesús serás abrazado por Cristo voy a hablar pregunto ¿cuál más quiere venir? ¿alguien más quiere venir? yo voy a pedir que todos puedan acercarse un poquito más vamos a hablar todos si tú quieres venir a este lugar ven que llevas una oración muy especial ven y ríe de Dios ven ven aquí no te quedes allí y deja que Cristo pueda ser milagro ven ven vamos a ver genio Dios gracias porque siempre haces escuchar tu voz con razón gracias porque tu santo espíritu siempre está trabajando en la vida de tantas personas gracias porque hoy trajiste a este grupo de personas aquí adelante tomando la decisión de parar en la vida para dejar de vivir en Dios hasta aquí colocamos nuestros argumentos hasta aquí colocamos nuestras excusas hasta aquí nos independizamos hasta partir de hoy queremos tratar de vivir queremos aferrarnos al vivir queremos nacer de nuevo queremos pasar por la experiencia más linda que todo cristiano tiene no solo de pasar por la sal o con mis males sino de vivir todos los días aferrado a tus manos entrego a estas personas que hoy están aquí adelante en los manos y los entrego para que puedan ser guiadas por ti los entrego para que ellos al tomar hoy la decisión de poder iniciar una nueva caminata con ti tú puedas guiarlos hasta la intermedia que nos entrego para que la decisión que hoy tomamos pueda ser efectuada desde hoy aquellos que no son bautizados hoy que toman la decisión de seguir aquellos que están estudiando la Biblia y toman la decisión de seguir conociendo tu amor para poder tomar aquella linda decisión de la siguiente más todos aquí toman la decisión de correr a los brazos de Jesús coloca tu paz en sus vidas coloca tu gracia en su corazón a partir de hoy sostén tus brazos se bienvenido dales tu abrazo bienvenido al cielo dales paz dales tu perdón cura sus señas revierte las situaciones imposibles de su vida y enséñales a caminar todos los días tomados en el nombre de Jesús amén 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 queridos bendidos queridos gracias por estar aquí vamos a estar orando en el de los días gracias por tu apoyo a tu de que pasan aquí adelante amén